Hola, mi nombre es Mariano Real y te doy la bienvenida a este vídeo en el que te vamos a guiar paso a paso sobre el montaje y utilización de la impresora Ender 3D. Lo que estamos viendo es todo el material de la impresora que viene en la caja cuando la desembalamos. Seguidamente vamos a ir haciendo una construcción paso a paso de cada una de las piezas que componen dicha construcción. Aquí observamos que tenemos nuestra impresora ya prácticamente lista para ser utilizada. En este vídeo recreación observamos cómo se ensamblan cada una de las piezas que vienen en la caja de la Ender 3D. Vamos observando cómo ponemos la pantalla interactiva, el panel de encendido, el interruptor de sujeción de altura, la varilla para calibrar la altura a la que estará el flusor. Colocamos en la varilla el flusor de esta forma. La acoplamos ahí en los raíles, seguidamente ponemos la cinta que hará mover el flusor de izquierda a derecha y lo encajamos en las varillas verticales. Vamos a cerrar ahora las dos varillas verticales por la parte superior y situamos el rollo portabobina también en la parte superior. Y ya tendríamos finalizada la instalación de nuestra impresora Ender 13. Para utilizar la impresora Ender 13 necesitamos una tarjeta SD que tenemos aquí y esa tarjeta SD va insertada en la ranura delantera que tiene la impresora. Previamente habremos cargado la imagen que queremos imprimir, el G-code de la imagen que queramos imprimir, insertamos la tarjeta y marcamos en la pantalla que imprima desde la tarjeta. En este caso vamos a ir viendo paso a paso en este vídeo cómo se va imprimiendo la figura que hemos seleccionado. Podemos ver el movimiento de la impresora. Vemos que el cabezal de flusor se mueve de izquierda derecha mientras que la bandeja en la que se está imprimiendo se mueve hacia delante y hacia atrás. Varios minutos más. Varios minutos más tarde volvemos a ver cómo lleva el trabajo la impresora. Vemos que ya está definido totalmente el borde del elemento que queremos imprimir. En este caso un barco y vemos la malla interna que va a servir de sujeción a la pieza al completo. seguimos el trabajo que va haciendo la impresora. Vemos aquí que ya aparece con un grosor más alto la pieza que deseamos imprimir. En este caso es un pequeño barco y vemos ya claramente definido en el interior esa malla de la que hablábamos anteriormente. ya tenemos nuestra pieza totalmente finalizada. y simplemente la tendríamos que retirar de la bandeja. esperamos que este vídeo te haya resultado de interés y que pueda montar y utilizar la impresora 3D, la Ender 3D, igual que hemos hecho nosotros. y 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